¿Qué es el monto real de la deuda? ¿Qué es el monto real de la deuda? ¿Qué es el monto real de la deuda? B. Que tengas que recurrir a cantantes, bandas, luchadores y comediantes para que la gente se acerque a escucharte C. Tu rápido aprendizaje de las mañas priistas para coaccionar el voto ciudadano D. El ofensivo derroche de dinero que has hecho en tu campaña, más ofensivo aún por su dosa procedencia F. O todas las anteriores Jorge, tu palabra vale tan poco El accidente que tuve fue hace muchos más años de que fuera gobernador el personaje que tú acabas de mencionar General, usted puede inventar lo que usted quiera Los ciudadanos de Colima están cansados de las promesas de falsos profetas Hoy es un día histórico para Colima Lo es porque pese a las irregularidades de la ley Y de quienes tienen a su disposición Todos los recursos de las instituciones del Estado Hemos logrado romper con paradigmas De quienes creían que no teníamos oportunidad De llegar a todo el electorado colimense Gracias por ver el video